Oh, 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 oh Pido perdón, yo no me lo esperaba Pido perdón por el fallo que yo cometí, seguramente en algún momento. Por lo que ocurrió, a más de una murga ofendí. Les pido perdón, era algo que yo ignoraba. Les pido perdón, se lo juro me sale de aquí. Los pelos se me erizan, si veo esa sonrisa. La que me hace feliz y me impulsa para volver a venir. Y ahora... Fuerte pasada lo que me pasó, cuando mi nombre del sobre salió. Mis ojos hasta lloraron porque era increíble lo que esa noche sucedió. Después de terminar mi actuación, la murga entera gritó de emoción. Pues solo éramos un par de amigos y encima coño sin armonizador. Escúchame ahora te lo voy a contar, lo que viví cuando terminé de cantar. Era alucinante la unión, ahí detrás mi trompeta, así empezó a sonar. ¿Dónde está la murga que venían aquí a pasar un rato y no a competir? Donde lo importante es a la diversión, a la mierda, el jodido premio. Un mensaje coño yo les quiero mandar a todas las murgas que pasan por detrás. Que la competencia aquí no sirve de nada con las fiestas, coño van a acabar. El tono es lo que merece nuestra afición, ella lo da todo por escuchar tu voz. Porque cada año cantes algo mejor y sorprendas al pueblo canario. Porque cada año cantes algo mejor y sorprendas al pueblo canario. Ya llegó el momento de ponerme serio, pues me sobran los motivos. Tengo una espina clavada, metida aquí adentro que acaba conmigo. Varias opiniones fueron las que hicieron mucho daño a mis oídos. Aunque intenté solo quedarme con lo positivo. Para que haya mundo tiene que haberte todo el viejo médico. Pasa de esos comentarios, disfruta el momento, es lo más bonito. Aunque tengas la razón, padre, yo no me caño, estoy muy dolido. Solo quería divertirme junto a mis amigos. Vergüenza da poder, yo no puedo entender. Claro quiero dejar, y lo voy a soltar. Que yo también me puse a ensayar, bastante tiempo para poder cantar. Que cualquier murga aquí debe tener, derecho de pasar a la gran final. Y a todo aquel que me quiera criticar, por aquí me entra y por aquí saldrá. Recuerda bien, siempre seré diferente a los demás. Diferente a los demás. Sociales de la nueva restauración. Elееrandoismos. Tiempo de los demás. Equifica Latinoamérica… Madre de poeisson ubicado por dunes tenemos alguna아아. Loz专/. Loz Anyway... Com gottenmy... Com licencio del vacío... No. ¡Gracias! 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 Y entre lágrimas te digo, quiero que recuerdes bien el nombre de Chamaquitos. Bueno, con esto ya nos vamos, a ver si nos acompañan un poco en el baile que hacemos con la salida, ¿vale? A bailar. Ya se va Chamaquitos, ya se va. Ya se va Chamaquitos, ya se va. ¡Vamos todos al parque! ¡Qué bonito! Ya se va Chamaquitos, ya se va. Ya se va Chamaquitos, ya se va. Ya se va Chamaquitos, ya se va. Ya se van chamaquitos del carnaval